bienvenidos al blog de charly bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy van a acompañar una sesión de pareja de dos chavos guapetones grecia y no sé el nombre de él pero este pues lo voy a hacer en el parque independencia aquí en la ciudad de cuatzahualcos el clima pues está súper nublado pero pues hay bonita luz es como si tuviera un soft box gigante por así decirlo y puedo hacer unas notas por acá esperemos algo de líneas algo no sé a ver qué se me ocurre este voy a grabar todo con una con el iphone porque se me olvidó mi camarita para grabar así que todo va a ser con el iphone el iphone 10 y voy a tomar fotos con la de 7500 de nikon voy a utilizar el sigma 1750 y el 50 milímetros 1.4 y traigo el 85 milímetros pero no lo quiero usar porque nada pcc me da casi casi un 125 casi 130 milímetros algo así anda entonces es demasiado la distancia focal y pues no creo que sea necesario aquí igual y lo llegó a utilizar pero no lo creo así que voy a esperar a los tortolitos y Gracias por ver el video. 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 ¿Sacó algo? Este es el único lugar que vamos a hacer fotos hoy. Y aquí está el de ahí. ¿Qué onda? Gracias. Gracias. Estamos ya en el último tramo. Vamos a traerlo aquí. Sí, se pasaron de chorizo los de quats. Así no está cochinada. Según ellos se alumbraron navideña, pero pues... Está de la bill shit. Voy a tratar de hacer la última toma aquí. Voy a tener que sacar el lente que no quería, que era el 50 milímetros, para ver si lo puedo resgatar. Continuamos. ¿Qué onda? ¿La conoció hace un año o dos años? Dos años. ¿Cómo dos años? Sí, porque ibas empezando con él, ¿no? Aquí está el de ahí. Ella se la llevó, el perro. Mira, es mi propiedad. Y la cara de ella sigue así, güey. Dile, pon el anillo, que me ponga el anillo. A ver, yo no veo ningún anillo en tu dedo, ¿verdad? Y tampoco. Yo no veo nada, así que te la pelas. No te apreste, güey. Bueno, pues ellos hicieron unas fotos aquí en el Parque Independiente, quedaron bonitas y así. Y ya, díganle adiós a todos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Tres, dos, uno. Bienvenidos al vlog de Charly.